¿Qué significa representar en sí la cultura, la tradición, mantener los valores vivos y las raíces que tenemos de nicaragüense? Igual, como ciudadano tengo la responsabilidad de representar lo que soy, pero ya como político es un cargo más grande, porque hacerle ver a los demás lo que soy y de esa manera transmitir la cultura nicaragüense. Llevar en alto el nombre de Nicaragua, estar inscrito en el registro civil. Bueno, para mí ser ciudadano es más que todo estar comprometido con la sociedad, brindar un apoyo y un beneficio. Representar bien lo que es la nación, ser una persona trabajadora, responsable, ayudar, contribuir con la mejora del país. Siempre, como había dicho, mantener el nombre de Nicaragua en alto, ser un buen ciudadano, o sea, seguir siempre con el gobierno, seguir con el gobierno. Pues considero que mi deber más primordial sería ayudar al país, tal vez con mi futuro trabajo, o más que todo con organizaciones o apoyarlo. Teniendo buenos modales. Aportando con la buena educación y también apoyando al gobierno nicaragüense. Tal vez compartiendo campañas o compartiendo videos que sean de ayuda para los jóvenes. Y eso es lo que sea. Y más que todo, porque también trabajo, entonces, pues, considero que te ayuda un poquito a la economía, a la estabilidad. Exacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!